La admiración de Porfirio Díaz por la cultura francesa provocó un desarrollo enorme de la medicina en el país. Se desarrolla un interesante intercambio con instituciones y médicos, sobre todo europeos, y particularmente franceses y alemanes, en lo que toca a fin de siglo. Historia de la medicina en México presenta Medicina del Porfiriato, martes a las 22 horas.